o saludo buenas bendiciones a todos mis guetorianos del mundo señores ustedes saben como le explicaba allá afuera que nosotros vivimos llevándole un contenido sano y es de la historia de todos los honganes tanto de la república americana como de nuestro vecino país haití hoy nos encontramos con un hongan muy respetado de la parte del norte de haití y de la república americana alis como oye muy bien gracias a guinea está bien gracias a dios y gracias a los diablos todo bien el nombre de los diablos alis a van a comenzar la entrevista para hablar a la ficción misterio un tablero explique pepio si se estudiar el goa aquí como se dice ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es la clase que te hizo antes de comenzar a trabajar? Bueno, si tú, ¿qué te hizo antes de comenzar a trabajar aquí? ¿Quién tu becas? Es el otro amigo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 a 18 años cuando él estaba preparando muertos allá en Haití, y su que, wow señores yo soy, yo soy haitiano pero, la muelu. ¿Combian es usted loco más se puede pagar Pufunga? Bueno, muete y viene venduiza. Él dice que a los 22 años se comenzó a preparar. ¿Uca explique Nukuma yo preparo los boas? Tengo que preparar para hacer eso. Sí. No, son espíritu que le reclamó para hacer eso. Tengo que espíritu que el papá me aceptó y el papá me morir y el papá me reclamó. ¿Ok? ¿Más explique Nukuma yo preparo, qué hacer, cómo el espíritu que le reclamó, qué le dí. Ok. Tengo que espíritu que el espíritu que le reclamó. Tengo que espíritu que el espíritu que le reclamó. El espíritu le dio el secreto de cómo poder llamarlo en vista clara al espíritu. Tengo que espíritu que el espíritu que le reclamó. Tengo que espíritu que el espíritu que le reclamó. es a curar a los niños. Él tiene el don de la curación de niños. ¿Y cómo es el trabajo de Haití? ¿Cuántos años tiene? No, no, ¿el trabajo de Haití? ¿el trabajo de Haití? Sí. ¿Tiene 10 años, señores, trabajando en Haití? ¿Y qué explica usted cómo es el trabajo? Bueno, yo trabajo en Haití y traté de la enfermedad. Y agir para la mujer, la mujer, la garganta. Voy a buscar la mujer, la garganta. Y todo lo que pasa. ¿Qué pasa con la garganta? Si hay gente con la garganta, yo quiero ejecutar la mujer, yo quiero deparar yo, yo quiero retirar yo. Señores, yo le estoy preguntando qué tipo de trabajo él hace. Él dice que él hace trabajo para pareja. Para que se junten. También hace pareja, hace trabajo de separación. Si tú quieres poner en persona a pelear, él lo hace. Si tú quieres viajar. ¿Muy viajar allí? Sí. Si tú quieres tener suerte para viajar, trabajo de la suerte y un sinnúmero de cosas. ¿Estás? ¿Qué pasa con el gallo? ¿Cómo te烊an? ¿Te烊an? ¿Dans? ¿Sí? ¿Te烊an? ¿Te烊an? Lo que realmente me llode a, ¿Puedo ver el agua när que se me quiera? ¿Tienes un bigall y que se me quiera? ¿Te,igal, la, ¿Te interrumpiron todos los pacientes que se ven? ¿Se te van conmigo? ¿Puedo ver el agua? ¿O entender? ¿Verdad? ¿De un agua dentro de la ciudad, ¿Te interrumpiron todos los pacientes de la ciudad, ¿Te interrumpiron todos los pacientes, ¿Te interrumpiron todos los pacientes? para darle paso y comida a la sociedad de San Pueblo. Y la otra, y el otro? El otro mismo es que lo hablo a comer, tanto lo hablo a trabajar y que lo hablo a comer. Ok, y el dice, y la otra? El no hace fiesta porque tiene que hacer fiesta. El hace fiesta cuando el espíritu trabajó y se lo ganó. Y automáticamente, el le hace fiesta a sus espíritus. Ok, ¿cómo está? ¿Puedes explicarlo para que el espíritu trabajó en San Domingo? Bueno, yo me explico en San Domingo es porque el país que me hacía, el país que había hecho un bombón, porque la inseguridad, porque el trabajo me ha hecho en la parte de los místicos, y el bandido se tiró sobre mi la calle. ¿Tú tiró sobre mi? Sí. Bueno, yo le pregunté a él que por qué razón, si él es un brujo conocido y muy bueno allí en Haití, por qué él vino aquí al país y él me dice que él vino por la incertidumbre que hay allí en su país y porque él estaba haciendo mucho trabajo bueno y las personas que él conoce, y las personas que él conoce, los otros brujos que no podían hacer trabajo, los otros brujos que no podían hacer trabajo, ellos lo mandaron a matar y los delincuentes, los bandidos, los bandidos agarraron y le tiraron alma de fuego encima de él y como el país no está bueno, él se vio en la obligación de salir, pero que él no quería salir de Haití. Ustedes saben, las personas que hablan creol van a entender perfectamente todo lo que él está diciendo y ustedes saben que realmente lo que él está diciendo es una realidad. Allí en Haití, ahora mismo el vandalismo ha dominado el país. Ok, pero el vandalismo tiene todo el país, todo el país. Sí, yo creo que todo el país. Él dice que aquí en Haití tiene su casa, tiene toda su cosa, y que aquí en República Dominicana, ¿y por qué eso no podían hacer eso? No, pero yo conozco, el país para ir a ver que el país no es fácil. Si, 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 el país para ir a ver el país no es fácil. ¿Y vos decís? Ok. Señor, él dice que tiene su vehículo, tiene todo. ¿Y vos decís? ¿Y vos decís? ¿Tú tienes fotos en el teléfono? Ah, sí, hay algunas fotos, pero no es muy importante porque hay gente que conoce, ya lo conoce. Ok. Y, ¿y vos decís? 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 nos decís muy fuerte. Y, ¿Y vos decís? ¿Y vos decís? ¿Y vos decís? él fuera de cámara me dijo que él hace toda clase de dinero entonces yo le estoy preguntando que si en verdad él hace dinero él me acaba de decir que es un espíritu que él tiene que le permite que él haga el dinero pero no es él ¿Ukha muy tueno? Uy no capaz y bueno allí ya si no fui pero no 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 ¿Li puede chachar un fey? Oui ¿Li puede chachar un fey? No Mtafle para grabar todo esto para grabar todo esto y para todo lo que nos ha hecho E bien ¿Ukha muy tueno? ¿Li puede chachar un fey? ¿Li puede chachar un fey? Señores vamos a buscar la hoja vamos a buscar la hoja porque él le dice a la señora que vaya a buscar la hoja vamos a grabar señores la situación un poquito humilde aquí miren aquí agarray vamos a buscar la hoja venimos ahora análisis señores vamos a grabar desde el comienzo grábala para que la gente vea que realmente no hay truco de cámara vámonos ella va con una hoja dale adelante chulón ella va con una hoja y nosotros vamos a ver en vivo si realmente es así como yo dice porque no queremos dir que el truco de cámara dir que María se fue a lavar y después y y y aquí señores miren la mata allí ella va a coger la mata la hoja ¡Vamos allá! Estamos mostrándoles señores lo que el muchacho hace Miren para que ustedes vean nosotros salimos de De allá adentro Nosotros salimos de allá adentro Y les estamos mostrando a ustedes que no hay truco de cámara Yo no voy a apagar la cámara un segundo Para que ustedes no digan que ah que hubo truco de cámara Como hace mucho que cierran la mano Y tú nunca la ves abierta Aquí va a ser diferente ¿No es tuve? Sí, no me está bien Antes de tú dárselo Valir Muestra la mano Miren ahí Miren ahí, le pasó el coso Es un papel Retire papián a mío Miren ahí Es un papel Retire papián a mío Retire papián a mío Senyor, miren ahí Des humanos Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí Que no tienen en la boca Ok Ahí Miren 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 ahí ¡Suscríbete! Está haciendo el dinero, vamos a ver si va a salir dinero, se metió la hoja de fake a pava. ¿Cuál es la hoja de la hoja de fake a pava? ¡Suscríbete! 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 Él marcó un número y fue 500, vamos a ver. Él marcó 500 en el suelo. Señores, mírenlo ahí. De la misma manera que él dobló el dinero, así mismo lo sacó. ¿Que él dobló la hoja? Sí, de la misma manera que él dobló la hoja, así mismo lo sacó, señores, mírenlo ahí. Y hay un detalle, el dinero sale seco de la boca de él. Miren ahí, el dinero sale seco, no sale mojado. Miren. Miren el dinero. Seco. Sequecito sale el dinero, que no sale mojado ni nada de esa vaina. Con esto, no le digo a ustedes que empiecen a trabajar si ustedes no quieren. No lo estoy mandando, oigan bien, no lo estoy mandando a trabajar. Pero yo creo que ustedes acaban de ver aquí, con sus propios ojos, lo que... Fue, fue, yo en la duda. Eh, eh. Ajá, miren la boca. Él está mostrando, que él no tiene niña en la boca. Wow. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh eh, eh. Eh, 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 eh. nosotros conocemos las personas que hacen aquí eso pero él lo hace con el Loa Tijan seguimos bueno señores, ustedes vieron ahora mismo lo que hizo Alice Alice, ¿cómo está la gente? ¿cómo está? él dice que él no hace dinero para que la gente se embalen de una vez y que a comprar y ¿cuál fue la gente desde qué año? desde el Loa Tijan ¿cuál fue el Loa Tijan? ¿sabes un poco de ganas? ¿cuál fue el Loa Tijan? ¿cuál fue el Loa Tijan? ¿cuál fue el Loa Tijan? señores, yo le estoy preguntando a él que si fue que él fue a Haití o cuando él estaba allá él compró ese punto para hacer dinero él me dice que no que fue un secreto del espíritu que trabajaba con el papá y tan pronto su papá falleció él lo pasó a la cabeza de él junto con lo que hacía el papá Alice, ¿cuál fue el Loa Tijan? 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 es el país el suicidio lo hizo personal el suicidio lo hizo haitien lo hizo americano ok, pero ¿cuál fue el Loa Tijan? ¿cuál fue el Á viewedés, Polis? no no hay nada que confía es la que tenía un montón más porque por el analizar no hay bla & Si usted hace una cantidad de gente, usted no puede utilizar, pero la gente es capaz. La gente es capaz. Pero si usted tiene que hacer eso, y usted tiene que hacer eso, y usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer eso para hacer eso, y usted tiene que hacer eso. Bueno, yo lo hago para que sea, porque yo trabajo, yo trabajo en la enfermedad, yo trabajo para el mundo en el país de los extranjeros, yo voy el agente, yo trabajo para el agente, yo trabajo para el agente. Yo trabajo para el agente, yo trabajo para el agente, y yo trabajo para el agente. Yo trabajo para el agente, yo trabajo para el agente, yo trabajo para el agente. Él dice, señores, yo le pregunté que si él sabe hacer tanto dinero, por qué razón él no hace millones para vivir bien él personal. Él me acaba de explicar que él, él tiene la facilidad de hacer mucho dinero, pero que él como quiera gana mucho dinero. Pero en Haití, en el lugar donde él vive, él no puede ser tan ostentoso, porque siempre los compañeros haitianos van a tratar de hacerle daño, porque él está habiendo los frutos. En Haití, cuando una persona, según lo que tenemos entendido, cuando una persona tiene mucho fruto, cuando una persona está haciendo la cosa positiva, buena, y está ganando mucho dinero, se tira de enemigo muchas personas. Entonces, por eso él me dice que él vive bajo perfil. Cuando una persona, ¿cuál es la historia? yo tengo más historia conté con nosotros yo tengo más historia porque la primera historia el 27 de diciembre 2021 yo fui alfa de barriela cayman y el 28 de diciembre yo fui a relem y después de 4 días yo fui a de surma Señores, oigan ahí, él me dice que en Haití, una vez le pasó, en el 2021, en diciembre, le tocaron la puerta de su casa y lo avaliaron. ¿Qué pasa con él? Eh, bien, yo tengo que ir a la escuela, y yo tengo que ir a la escuela, y yo tengo que ir a la escuela. El dice que Dios no le dio el poder de que lo matara, pero que la camisa que él tenía arriba se le quemó de toda la bala que le tiraron. ¿Y cómo? ¿Cómo bien me hizo eso? Yo, yo de mí le vine. Señores, él dice, dos gente fueron a matarlo allá a su casa. ¿Y él fue por plan? Sí, yo... Antes de que yo me parezca, yo me parezca. Yo me parezca, yo me parezca. Y yo me parezca, y yo me tiré. Yo me tiré. Ah, oye que él dice que iba a abrir la puerta de su casa, y ellos por un ojo estaban mirando donde él estaba, y ahí le tiraron los tiros. Pero que lo único que se le quemó fue la ropa. Porque ustedes saben que... ¿Cómo se llama? La bala tiene una cosa que... que causa fuego, no sé si ustedes saben. Que ahora mismo no me llega el nombre. ¿Cómo se llama? La pólvora. ¿Y qué va explicar lo que hay aquí? Bueno, lo que hay aquí, de Avril de 2023, nosotros subimos los ataques. Y todos los ganges, todos los ganges, que hicieron una combinación. Pero todos los ganges, 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 su familias, los ganges, y se hacenます. Pero los ganges están no permitidos. No les han tirado a mí, ni siquiera hacer a mí, ni siquiera estábamos por ahí. Llemos ahí y los ganges, los demás dec decimos, los ganges están. Los ganges están en la seguridad de la tierra, No es obligado a desplazar, pero no es capaz de ir a nuestro país. Que por esa razón es que él llega aquí a la República Dominicana. ¡Wow! Señores, eso significa que la envidia impera en todos los lugares. Cuando tú tienes una luz propia, cuando tú tienes una luz bonita, otras personas siempre tratan de apagarla. ¿Y usted va a ser más al afuic o usted va a ser más al Espíritu? Bueno, yo le pregunto si él trabaja con espíritu. El Espíritu Comprado y el Espíritu Guiné, él dice que sí, él trabaja con espíritu comprado. Porque su papá fue quien lo compró. ¿Y alguien que dice eso? ¿Los monastías o Espíritu? Espíritu, si yo no morí, Espíritu a comer a todas las familias que le hicieron eso? No, no es obligado. No es obligado. Porque después de comprar un espíritu, el Espíritu es diabo. Si yo mismo me voy a comprar un espíritu, el Espíritu es diabo. Pero yo le voy a comer. Si yo la preclame un poquito, yo no tengo diabo. El Espíritu es una ley. Guau. Guau. Señor, oigan bien, yo acabo de preguntarle si es verdad que dicen que cuando una persona tiene, por ejemplo, mi papá tiene un espíritu comprado, se muere. Y si ese espíritu comprado, como yo no tengo el secreto, si mata a las otras familias, él dice que no. Que un diablo comprado sabe su compromiso. Y si él reclama la vida de una persona que no tiene nada a ver cuando hicieron el negocio, automáticamente no era un diablo comprado, era un espíritu guine. Ok. Baz, ¿Los babá y yo te avlé explique? ¿Avan o fin? Oye. Tako, los babá y yo te avlé explique mounyo. Nosotros siempre lo consejer mounyo todo, primero babá y, Ló ale kayon o gan, o si pose gen la foa, gen kwayans. Mén le glizuale, o bral püye, fo gen la foa, fo gen kwayans. Nán sa ki obral fèr. Tako, pa gen gan gan ki pa konferan koupu di, li pa bon. Mén, tout gan gan ka foun koupu pa bon. Mén, ou pa ka fèr kwa, chak ju pou le pa bon. Mén, sa ki arrive, ou tan de gan gan sa bon, men wal la kay li, E pi, so wal chache yon pa joun. Pase gen an pil moun, e sa ki fèr mpad vle, Fè, kom si bagay koum ta sou rezo, Gan pil moun, ki tan de yon gan gan bon, E pi, yo ale la kay li, al foun bagay, bagay la pa bon, E pi, yo pale ou gan mal. Oui. Pou sa, men li pa ka kon sa. Si il pat bon, ou pa tap tan don lot, Ta pale de li, li bon pou on lot, li pa bon pou ou. Exacteman. Mén, sa vle di ke, gen debagay. Lè moun an travay avek Guinea, avek lèl travay avek jab achte, Se debagay diferent li. Kou jab achte a pa gen mak, la dan. Mén, le se avek Guinea ap travay, sa kare yon mo ale, Guinea ou pa dako, ou travay na pati afe jab achte, Se na pati Guinea, ou men fran l'Afrique Guinea, Se la dan, ke ou men sou al foun travay, Ou kapabre isi. Mén, gen do acheton diab la la fe pou tout moun, Ou men moun vin la kayman, li pa ka fe pou ou. Exacteman. Sa soti nan Guinea, ave di, mi sou e temoun yo, Ke ou pa kritike. Avek ankon, lot sa mab di ma, E pou lop moun ki a Haiti yo, Gen ki, rekonet moun tre bien. E, mwen gen ou badi ka fwapi red red, Ki nan kabaret, Ki nan zon teleko, Ki dirije pa amperen kleman, Ki al ki so a moun ki ta haiti, Ki ta avle, Boulon magi, Ou ta avgon malaji, Ou ta avle trete, Ou kapabri vena la ku avel, Sangat et ten, E bi, Wak gen solisyon. Bueno, senhores, El acaba de explicar a las personas que, Le voy a resumir, Las personas que vienen a trabajar donde el, El dice que muchas personas se desesperan, Y automáticamente, Mucho, A veces, Un trabajo, De la, De, Con espíritu comprado, No es la misma función de un espíritu, Eh, De familia, Cuando decimos guiné, Nos referimos a la familia, Que es la raíz, El guiné, Y el comprado, El que tu vas donde otro brujo, Y lo compras, El dice que no es lo mismo, Que mucha gente a veces salen, Vienen a trabajar, Con un espíritu de familia, Y sabe, Sin saber que el espíritu de familia, Demora más para dar resultado, Que un espíritu comprado, Entonces, Normalmente, Cuando vienen a la casa de él, El espíritu de comprado, Da mejores resultados, Pero que más caro, Pero, El espíritu de familia, Eh, Demora un poquito más, Y a veces las personas se desesperan, Y dicen, Ah, Que este brujo no sabe, Y él dice, Muchas veces, Que eso está mal, Que tu no tienes que salir a hablar de un brujo, Porque lo que no está bueno para ti, Está bueno para otro, Y todos los puntos deben repetarse, Bueno, Nun, Nun, Tafle, Un baile, Me voy a teléfono, Uy, Eh, Me gustaría que tu des el número de teléfono, El número de teléfono tuyo, Teléfono tuyo, 829, 318, 318, 03, 67, 03, 67, 03, 67, Señores, Si, L'Ortlán, Encore, C36, Quizá, 36, 35, 76, qué es lo que se hace ok señores está dando dos escríbelo por favor y vuelvo y le repito señores con eso no lo estoy mandando a trabajar ustedes si quieren trabajar lo que va el mandamos a pulgar que me típica 849 470 estamos operando señores porque hay un número yo me atiene cada vez vamos a ver señores él dice que él tiene dos teléfonos 849 478 80 para el de 8 ya ustedes saben para comunicarse con jesel jesel verdad ya no lo que me voy a ir con simon yo voy a ser vamos a dar los números de haití también que él tiene porque él está activo él no acaba de explicar que hay muchas cosas ya que hay manera de ustedes comunicarse de toda manera con él vuelvo y repito con eso no le digo a ustedes que vengan a correr a trabajar si ustedes entienden que deben ir a trabajar usted trabaja pero yo no estoy mandando a la gente a trabajar él está dando el número haitiano carter cacán 638 ok ok así si guión moon y haití n'éparcó temuna y el tabio otra miren ahí señores, tiene otro número Haití 135 4156 38 es el número haitiano, señores usted brujo yo sé que muchos brujos van a llegar ven a Pilungan que para el trabajo va a haber muchos brujos que lo van a buscar yo lo sé el limeón él dice que él tiene responsabilidad señores, que la mayoría de los trabajos lo hace a Haití, porque él tiene un brujo allá que también trabaja con él y ellos trabajan en conjunto el brujo se llama Clema sí, yo soy Alex, Haití es Clema ¿Alice, saludos a usted? ¿Qué haces con una entrevista? 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 Con gracias a la misericordia, señores ya ustedes escucharon él saludó a toda la banda San Puel todos los voodoois saludó al equipo de trabajo a mí, a todo el mundo y que así como él tiene brazos fuertes y ustedes también en conjunto al conjunto con él son un brazo, un solo brazo y por eso lo hace fuerte porque la unión hace la fuerza ya ustedes saben señores nos despedimos de aquí de Elunga Alice recuerden que esto es Ghetto Gaga vamos allá ¡Ay, rompe! Elunga Alice